Bueno aquí están cargando pues aquí una carga, aquí estos amigos, acá Está subiendo para cargar ahí el amigo Y lo están cargando con banda, con banda están cargando estos amigos, acá están cargando con banda estos pinos Vamos a chequear por acá, así que, vamos a chequear la carga por acá Estos amigos como que se cansan mucho para cargar, no sé cómo le hacen pero Grande, grande pino Los van a mandar para Chinchampu Vamos a ver aquí como los cargan por acá Acá están cargando por aquí unos pinos estos amigos, pero está increíble, lo echan con banda Son pinos grandes, van para Santa Barba, esto lo vamos a llevar para Santa Barba, Santa Barba la California Entonces, pues acá está, acá están los pinos, acá están, vamos ahí cargando, ahí está la caja amigos, está la caja por acá Estamos levantando la carga, va directamente para Santa Barba California Entonces, vamos a ir para allá hasta Santa Barba, amigos, así que abriendo espacio con todo, ¿no? Por acá, ahí está, ahí está la banda trabajando, ahí están todos por ahí, dándole con todo, esta es una banda, no está la banda por acá Por acá, por acá, por acá les vamos a enseñar la banda amigos, por acá la banda, miren, por acá van a echar los pinos por acá Esta banda, por acá les vamos a avisar, no, les vamos a avisar acá para que vean Como está cargando la banda por acá, está cargando la raza, por acá están los pinos, pinos que están cargando Así que, son muchos, muchos pinos, amigos, muchos pinos, muchos pinos, bastante, entonces aquí está Ahí trae más, trae más Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha, está borracha Esta es la banda la que está borracha Están cargando bien, están cargando bien, estos amigos están cargando bien Acá está, aquí viene la banda, miren, aquí, así cargan los pinos acá, aquí estamos grabando acá, cómo va la banda acá Aquí está nuestro amigo El Güero, también está cargando, ahí está, miren, está, me gusta bailar música con entrevista Está la cargadera acá, así que aquí estamos acá, vamos a ver cómo cargan aquí los amigos, vamos a ver por acá Qué chingón van cargando, van cargando muy bien, van cargando muy bien, estos son los pinos, estos son para hacer coronas, dicen aquí los amigos Pura gente trabajadora acá, pura gente trabajadora allá acá, bárbaro Estos amigos trabajan por deporte, vamos chequeando aquí, que nos den chance de grabar un poquito por acá Miren la banda, estos pinos van a ir hasta para Santa Barba, para California, por allá Son bien trabajadores aquí los amigos, así que Ahí está la banda, mira, como dice por ahí la canción, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha Están arreglando su banda acá, entonces estamos aquí chequeando, estamos chequeando acá Saludos ahí para todos los que están ahí en el hospital, los que están enfermos, los que están en la prisión Un saludo para todos ustedes que disfrutan este video, por ahí viene, por allá viene Y está pura gente trabajadora por acá Por ahí viene la banda, por ahí viene la banda, por ahí viene la banda, lo echan una banda por acá Ahí viene la banda, miren, por ahí viene la banda, por ahí lo echan la banda Aquí están cargando bien, aquí los amigos acá bien cargados Este se va a ir bien pesado, bien pesado por aquí Estos son los pinos de navidad amigos, son los pinos por aquí Estos van para Santa Barba, California, verdad Saludos ahí a todos los que están por allá en el hospital Los que están en silla de ruedas, los que están en la prisión Saludos ahí para nuestro amigo Vida Salvaje El que hace las comidas salvajes Saludos, esperemos que esté bien Esperemos que próximamente se reporte por ahí Porque Vida Salvaje es un amigo, es un buen amigo Vida Salvaje Así que esperemos que esté bien donde quiera que se encuentre Así que saludos de parte de su amigo Digo más Arios, ahí Vida Salvaje por ahí Ahí está, mira, viene, viene la banda Y como dice por ahí, lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Viene por ahí, está, ahí está Aquí siguen, siguen cargando aquí los amigos Acá quedó un hueco por acá Entonces van a tener que llenarlo por acá los amigos Porque quiero, quiero parejo Tenemos que ir parejo Tienen que ir Vamos a echar unos 1200 pinos Entonces ahí va más o menos el espacio aquí Va llenando por acá Va llenando Estamos aquí chequeando acá Viene la banda acá Viene la banda por acá Y saludos para todos ustedes Para todos los que están por ahí Saludos, saludos amigos Saludos, saludos acá Ahí viene la banda Para que chequen como cargan por acá los pinos Acá la raza aquí Estamos chequeando